en los ángeles en california y hubo una protesta contra la iglesia a la luz del mundo ya hace un año de que su líder nazón joaquín garcía fue condenado a 16 años de cárcel por abuso de menores y bueno un grupo de personas denunció que la iglesia sigue reclutando mujeres tanto en eeuu como aquí en méxico acusaron que son los propios miembros de la iglesia los que impiden que las víctimas en su mayoría se trata de adolescentes acudan a denunciar